Muy buenas tardes a todas y a todos. Soy Luisa María del Águila, coordinadora académica de Cultura de la Fundación General de la Universidad de Málaga y estoy aquí en primer lugar para darles la bienvenida en nombre propio, en nombre de nuestro director, el profesor Diego Vera y en nombre de todo el equipo de la Fundación. Y en segundo lugar, pues para agradecerles su presencia a todas las personas que se han inscrito y van a participar esta tarde en esta clase, al equipo de la Fundación que lo ha hecho y lo está haciendo posible y por supuesto a Javier Rupérez. A Javier Rupérez imagino que la mayoría de quienes se han inscrito en este curso lo conocerán. Tiene, bueno, es un referente en el macro extremo, tiene una larguísima experiencia, ha hecho muchas exposiciones, ha participado en muchos cursos, en muchas charlas especializadas para fotógrafos y fotógrafas profesionales y administra algunos de los mayores grupos especializados en esta materia en redes sociales y foros de internet. Sus fotografías, como seguramente sabrán, han sido publicadas en muchos medios de comunicación, en papel, en internet. Por citar algunos, The Sun, The Telegraph, The Guardian, Daily Mail, Digital Photographer Magazine, Will Planet Photo Magazine, esos fuera de España. En España, El País, Diario Sur, XL Semanal, también en Chile, en Costa Rica, en Chequia, en Polonia, en Rusia, en muchísimos lugares. Ha colaborado en libros, en publicaciones científicas. En 2019, obtuvo la sexta posición en el concurso más prestigioso del mundo en microfotografía, el Nikon Small World, con una fotografía de una pequeña araña de pelo blanco que seguramente habrán visto publicada en diferentes ocasiones porque ha salido en muchísimos medios de todo el mundo. En 2020, obtuvo el primer puesto en categoría macro en el quinto concurso internacional de fotografía promovido en Rusia por 35 awards entre 117.000 fotógrafos de 172 países o la medalla de oro obtenida también en la categoría macro en el segundo internacional fotocontest. Bueno, me van a permitir que lo diga como pueda. Verdigit Photo Vernissage en 2020 en Ucrania. El currículum de Javier Rupérez es extensísimo, no voy a seguir con él. Lo que sí voy a hacer es mostrarle nuestra inmensa gratitud por estar participando esta tarde en esta conferencia, en este curso que es tan ilusionante para la Fundación, entre otras razones porque se enmarca en un proyecto muy jovencito que lleva muy poquitas semanas de rodaje, el proyecto Patrimonio Vivo Málaga, en el que estamos intentando acercar el patrimonio natural, el patrimonio cultural y el patrimonio inmaterial en sus diferentes manifestaciones, especialmente a la ciudadanía malagueña, aunque en este caso hemos tenido la suerte de poder hacerlo de forma online para que llegue a personas de muchos lugares que ya sabemos que están esta tarde acompañándonos. Dentro del proyecto Patrimonio Vivo Málaga hay una especial atención a la fotografía. Por un lado con el Premio de Fotografía Medioambiental, que este año ha sido su décima edición, en este momento tenemos una exposición de las fotografías finalistas, en dicho premio, en la Caja Blanca, y además este ciclo de tres talleres de fotografía, el de hoy, una gincana de fotografía familiar con Elena Pedrosa, y otro taller que también nos ilusiona mucho sobre esa fotografía del cielo nocturno, con Nani Hernández, que han agotado sus plazas en cuanto salieron, pero hay lista de espera por si todavía hay alguien que le apetece apuntarse. No me voy a extender más, solamente un par de apuntes sobre la mecánica de esta tarde. En primer lugar, como estarán viendo, esta conferencia se va a grabar y después se colgará en el canal de YouTube de la Fundación General de la Universidad de Málaga. Por lo tanto, podrán acceder a su contenido posteriormente. Javier nos indicaba que hay, bueno, pues mucha parte de su conocimiento que está en la presentación gráfica que va a utilizar, que no es necesario, nos pedía que les dijésemos que no es necesario que tomen nota, porque después todo eso lo van a poder consultar, tanto la grabación que se colgará en YouTube, como esa presentación que se colgará también en nuestra página web. Y por otro lado, y por último, decirles que quienes deseen hacer alguna pregunta, las pueden ir planteando en la herramienta de preguntas y respuestas a lo largo de la conferencia, y una vez que Javier termine, pues nuestra compañera Estefanía se las va a hacer llegar. Y por mi parte, nada más, nada más que volver a darte las gracias, Javier, estamos encantadas, encantados de que estés con nosotros esta tarde, y ya, pues todo tuyo. Vale, gracias Javier, muchas gracias por este recibimiento, que no me merezco. Encantado de verdad que hayáis contado conmigo para esta charla, conferencia, que bueno, que tenemos que hacer de forma en videoconferencia, ojalá pudiéramos hacerla en persona, en vivo, pero bueno, las circunstancias ahora mismo son las que son, y bueno, vamos a intentar llegar al máximo de personas interesadas en este tema de fotografía. Ya digo, agradecerte el que habéis contado conmigo, y que os portéis también conmigo en este tema. Pues muchas gracias a ti, que nos lo has puesto todo muy fácil. Te dejo ya. Vale, muy bien. Voy a empezar entonces, bueno, Bueno, ante todo, bueno, ya me han presentado, soy Javier Rupérez, estoy encantadísimo de estar aquí con vosotros. Agradezco a todos los que habéis inscrito a estas charlas organizadas por la Fundación General de la Universidad de Amala, a la que agradezco que me hayan llamado y que hayan contado conmigo para este tema. Y bueno, muchos de los que se han apuntado, sé que ya conocéis el macro extremo, me conocéis a mí porque ya nos vemos por otros foros y otros sitios. Pero bueno, yo disfruto con dar a conocer esta especialidad fotográfica que es relativamente reciente. Y sin más preámbulos, voy a empezar a... Bueno, veis aquí, me he traído una batería de objetivo de microscopio para que vaya entrando en materia, incluso aquí hay un equipo aquí montado. Pero bueno, en principio voy a dar la charla siguiendo un esquema de PowerPoint, no sé, unas presentaciones. Y bueno, voy a continuar hasta el final, ¿vale? Tengo más o menos una hora, voy a ver si me da tiempo en una hora porque quiero hablar de muchas cosas y voy a intentar hacerlo lo más rápidamente posible. Y luego ya digo que, ya os ha dicho que podéis ir anotando preguntas o lo que sea en el chat. De esta manera, Estefanía irá anotándolas y veremos a ver cómo puedo yo, si puedo responderlas al final de la charla. Sin más, voy a dar a compartir la presentación de PowerPoint para comenzar cuanto antes. Vamos a ver, espero... Espero que ya la podéis estar viendo. Y bueno, voy a empezar ya a entrar en materia porque si no, no vamos a tardar mucho. Bueno, primero empezar a comentar qué es el macro extremo, un poco, ¿no? Ya sabemos que, eso lo repito muchas veces, pero el macro convencional, que conoce ya la mayoría de la gente, sabes que se hace con objetivos macro que tienen todas las marcas, además de bastante buena calidad. Normalmente los objetivos macro son de muy buena calidad. Son objetivos que permiten un acercamiento a los objetos y, por tanto, permiten, digamos, hacer una magnificación bastante grande, pero estos objetivos convencionales no llegan nada más que a uno por normalmente, o sea, la relación de aspecto uno-uno, un centímetro de la vida real es un centímetro en el sensor de la cámara. Y esto es, digamos, la proporción máxima teórica que se consigue con el macro convencional. Cuando hablamos de macro extremo, el macro extremo es una, digamos, una, utilizamos una forma, un coloquial, digamos, de hablar de la microfotografía, porque en realidad lo nuestro es más microfotografía que macrofotografía, aunque cogemos de ambos mundos. Pero la microfotografía, que básicamente es hacer fotografía a través de un microscopio, realmente nosotros lo que más usamos en nuestro trabajo son los objetivos de microscopio adaptados a nuestras cámaras reflex o sin espejo, o cámaras actuales que hay ahora mismo, o incluso más antiguas, pero sí, es adaptación. Entonces, el macro extremo, cuando nos referimos, es más microfotografía, pero cogiendo de ambos mundos, del macro y del micro. Realmente, la microfotografía o el macro extremo tiene unos problemas que están ahí, lo podéis ver ahí en verde abajo, cuando tiene una profundidad de campo ridícula, hay una pérdida de luz drástica, el enfoque es muy crítico, las vibraciones son, a nivel de píxeles como un terremoto, ya tenemos muchos problemas. La abertura efectiva no es igual que la abertura convencional, que ahora veremos qué significa eso, y en definitiva, el macro extremo es bastante complejo en ese sentido, porque tenemos muchos problemas que se trata de solucionarlos. Y eso es lo que tratamos de hacer con nuestra investigación en este tema, porque aquí siempre estamos investigando. El ojo humano puede ver nada más que algo que vive aproximadamente 100 micras, que vale a 0,1 milímetro, o sea, la décima parte de un milímetro, por eso nos damos cuenta que sería lo que más o menos el grosor de un cabello humano, para que nos hagamos una idea, digamos que ese grosor es el mínimo que podemos apreciar a simple vista. Pero es que nosotros hacemos fotografías de algo mucho más pequeño que eso, y nosotros nos movemos en micras, y teniendo en cuenta que una mica es la lejina parte de un milímetro, os podéis imaginar la precisión que necesitamos cuando estamos haciendo nuestros trabajos en este tipo de fotografías. Entonces, lo primero es la magnificación. La magnificación se puede consumir de muchas maneras en fotografía. Cuando hablamos, nosotros hablamos siempre de magnificación, decimos 1x, 2x, 3x, que parece, también es una forma coloquial de hablar, porque en realidad la proporción es 1-1, 2-1, 3-1, que no es mínima ni menos que, por ejemplo, si es 1-1, estamos hablando de, por ejemplo, un milímetro, es un milímetro que ocupa en el sensor, y un milímetro ocupa en el sensor, 10 milímetros, quiere decir que la proporción es 10 a 1, es decir, 10x. Y esto significa que, por ejemplo, cuando estamos haciendo fotografías de insectos, a lo que yo sobre todo me dedico a hacer insectos y arácnidos, pero en esto del más extremo hay mucha gente que se dedica a otras fotos, a minerales, a, por ejemplo, a productos, o sea, componentes clínicos que cristalizan y utilizan polarizadores para hacer fotos, que salen unos colores tremendos y muy bonitos. Pero quiere decir que hay muchas, dentro de esta especialidad muchos tipos de fotografías, yo me dedico a los insectos principalmente y arácnidos, como he dicho, y ya digo que cuando, estamos hablando de magnificación, normalmente en el sensor de la cámara una magnificación es idéntica para cualquier tipo de sensor de cámara, sea full frame, APS, ya se ve los fotógrafos que estamos hablando de cámaras con sensores más pequeños o más grandes, pero cuando utilizas un objetivo de microscopio o un objetivo el que sea y dan una magnificación de 5x, por ejemplo, ese 5x, esta magnificación y las fórmulas que utilizamos para esto son las mismas, sea una cámara full frame o una cámara APS, ya la magnificación es única. A pesar de que en el sensor se vea más grande o más pequeño, porque eso es ya digamos el punto de vista del sensor, o sea, el tamaño del sensor, cabrá más dicho, digamos, en un sensor full frame y menos objeto en un sensor más pequeño, pero la magnificación sería idéntica. en la fotografía convencional ¿cómo podemos aumentar la magnificación? Tenemos las opciones de tubos de extensión, ya sabemos que un objetivo lo que profitamos de la cámara, de reflex, ponemos unos tubos en medio como estoy aquí en la presentación y al alejar la óptica del sensor conseguimos mayor magnificación. Esto tiene, voy a hablar durante toda la presentación, ya digo que las fórmulas, voy a hablar de fórmulas y estas fórmulas pues para cada tipo de magnificación y para cada elemento que utilizamos existe una fórmula, una fórmula que te va a dar como resultado la magnificación real de lo que estás digamos fotografiando, pero ya digo que no voy a entrar en profundidad en decir cada una, pero la vais a tener en la presentación y también en el vídeo, pero el uso de tubos de extensión pues tiene una fórmula en la que calculas cuál es la magnificación cuando cogemos un objetivo y lo alejamos con tubos. Otra fórmula de conseguir muy efectiva por ejemplo y además con pocos medios es dar la vuelta a un objetivo corriente, un objetivo invertido, nosotros podemos invertir un objetivo en 50 milímetros, un 28 milímetros con unos adaptadores que son muy baratos, es realmente una arandela metálica que consigue acoplar un objetivo invertido digamos al cuerpo de la cámara, entonces con esto que conseguimos que por ejemplo al invertir el objetivo las lentes las separamos del sensor y conseguimos unas magnificaciones bastante interesantes, sobre todo con objetivos angular, cuanto más angular es el objetivo más magnificación, de manera que los teles tienen poca magnificación cuando se dan la vuelta. También en el objetivo invertido se puede calcular cuál es la magnificación es hasta cuando lo invertimos, con una medida que es verlo en una regla milimetrada lo que se ve en la, bueno, lo explico un poco aquí, tampoco quiero entrar mucho porque si no, no me da tiempo. Otra fórmula que existe de conseguir la magnificación es la lente zapilada. Normalmente se utiliza una lente delante de mayor longitud focal e invertimos en la punta otra de menor longitud focal que hace como una lente de acercamiento y es decir, nos permite acercarnos más al objeto y por tanto enfocarlo y por tanto conseguir magnificación. También tiene su propia fórmula que ya está aquí y no voy a entrar en ella ya digo porque las fórmulas son las que son y las podéis consultar después. Y otra forma por ejemplo son la lente de aproximación las conocéis como las rayos y otro tipo de lentes en las que tú coges y es una lente pequeña que se monta delante de un objetivo y un objetivo que puede ser un objetivo perfectamente 70-200 o cualquiera que tengáis le ponéis esto y entonces estas lentes de aproximación se llaman así tienen unas dioptrias cada una de las dioptrias que tengas equivale a una longitud focal y esto te permite acercar lo mismo es lo mismo acercar el objetivo al objeto o al sujeto en este caso al insecto o a lo que sea y conseguir una magnificación mayor que si no tiene esta lente entonces nuevamente hay buenas mejores y peores pero también tienen su curiosidad y también tiene una fórmula para saber esas dioptrias a qué longitud focal equivalen es muy interesante saber esto porque nosotros necesitamos lentes de aproximación que les llamamos lentes de tubo cuando las utilizamos con el objetivo de microscopio que recibe el infinito que luego explicaré qué es hecho pero que necesitan una lente intermedia y estas son las que usamos las lentes de aproximación bien qué ocurre con la con la del macroestreno cuando estamos hablando de magnificaciones ya muy grandes y como no podemos cerrar viajar y tenemos otras opciones de aumentar la posibilidad de campo y la posibilidad de campo es prácticamente nula es fácil y exigente pues la solución ¿cuál es? el apilado el focus está aquí es decir coger hacer una fotografía desplazar todo el conjunto por ejemplo que estáis viendo aquí el conjunto de cámara fue de objetivo montado en un carril micrométrico y nosotros hacemos una fotografía desplazamos una fotografía desplazamos entonces se hace pues lo que es una fila de fotos por eso se llama apilado conseguimos hacer una serie de fotos que luego vamos a unir con un software específico para conseguir una foto completamente enfocada desde el principio hasta el final ¿no? entonces por ejemplo aquí aquí a la izquierda podéis ver parece que no se mueve pero creo que se mueve la foto de la derecha es una foto donde ya se ha apilado y ya se ha conseguido acoplar toda la imagen y en la izquierda es una imagen que se va moviendo conforme se va moviendo el equipo cada uno de esos digamos cada segundo lo que pasa es que aquí está acelerado pero cada segundo lo que se hace es que aquí lo vais a ver se va moviendo y cada vez se ve una parte enfocada de la foto ¿ves? que son en realidad son una foto detrás de otra y veis como se va desplazando el foco hasta el veis ahora se ve el ojo y llega un momento que no se ve nada porque ya ha terminado esto es a lo mejor ha hecho 180 fotografías y luego la seguimos conseguimos lo de la derecha también hay apilados que se llaman cosidos que son un grupo de varios apilados para conseguir una imagen súper grande de mucha resolución pero bueno no voy a entrar tampoco en detalle porque esto lo hacen muy poca gente luego tiene el cálculo de S efectivo el S efectivo es que cuando hay una magnificación mayor del 1x entra digamos entra a formar parte digamos de la técnica lo que es el S efectivo es decir el S convencional que creemos cuando cerramos un objetivo Javier perdona que me cuele aquí es que mira están y perdonad perdonad o perdone todo el mundo nos están avisando que nos están viendo que tenemos algún problemilla de sonido entonces si te parece te vamos a pedir que actives el micro del portátil vale a ver si lo pudiéramos porque hemos intentado solucionarlo sin avisarte sin cortarte pero no lo hemos conseguido vamos a ver si lo conseguimos así vale voy a intentarlo un momentito perdonad es que esto son gases del oficio y bueno vamos a ver si con el micro del portátil el directo aquí está el micro del portátil aquí está el micro del portátil es suficiente yo te oigo mejor si mira ya nos están si ya pues muchas gracias Luna Javi Mario que ya nos avisan que si es posible que no se haya escuchado nada de lo que he hablado si se te ha oído pero no con tanta claridad como te oímos ahora venga pues muchísimas gracias a todas y a todos que nos avisáis ya te dejo de nuevo bueno pues lo primero entonces es pediros perdón voy a ir atrás porque me quedo en el efectivo pediros perdón porque bueno el micro que estaba usando era el de los auriculares y no sé exactamente qué es lo que ha pasado pero ahora estoy usando el del portátil que está aquí al lado está un poco más lejos pero si se me oye mejor pues estupendo voy a continuar estaba hablando del efectivo sabéis que cuando un objetivo normal cerráis el diafragma pues aumenta la profundidad de campo pero a la vez si se cierra demasiado cuando se usa un objetivo por ejemplo f16 o f22 digamos existe el problema de la difracción ¿vale? y qué ocurre que cuando nosotros hacemos apilados y cuando hacemos utilizamos objetivos de microscopio etcétera cuando hay una magnificación muy grande entra esta fórmula que estoy aquí mostrando entra en en este cálculo y qué ocurre que el f efectivo se dispara es decir en vez de un f22 a lo mejor estás en un f equivalente de f33 f44 y unas cifras tremendas que significan que existe la difracción es decir va a dar difracción que sabéis que es pues cuando se cierra mucho aquí lo explico en esta diapositiva cuando se cierra mucho el diafragma los rayos de luz atraviesan cuando digamos en una abertura grande no se nota mucho pero en una abertura pequeña los bordes del diafragma hacen que los rayos entren oblicuos al sensor y se pierde mucha definición esto es un problema muy grave en el macroextremo muy grave entonces tenemos que tener en cuenta en las fórmulas el f efectivo porque es preferible no cerrar tanto y decir que el f efectivo sea menor normalmente esto ocurre cuando con los objetivos se intentan magnificaciones mayores por ejemplo con los objetivos de microscopio 5x se intenta hacer 6x 7x 8x pues es peor porque entra en función esta fórmula y lo que consigues es tener difracción y por tanto menos resolución ¿vale? las fórmulas por antonomasia la fórmula que se utiliza para calcular la profundidad de campo para saber qué nos tenemos que desplazar con nuestro equipo es la fórmula de Lefkowitz que es muy conocida y que se utiliza para cualquier tipo de objetivo que utilicemos ¿vale? no voy a entrar tampoco en ella pero es cierto que esta fórmula utiliza digamos mete dentro de la fórmula el círculo de confusión que tampoco voy a entrar en mucho detalle de lo que es pero que se tiene en cuenta en función del tipo de cámara del tamaño del sensor de la cámara si es una full frame una APS-C o una micro 4 tercios tiene distinto coq y por lo tanto la fórmula es un poco distinta el resultado quiero decir de la fórmula es una fórmula muy buena funciona muy bien y además es una fórmula trasladable a los objetivos de microscopio porque la fórmula de Lefkowitz utiliza el F digamos el F que es la abertura de diafragma del objetivo que se está utilizando por ejemplo invertido o como he dicho antes con fuelle o con lo que sea bueno pues para como los objetivos de microscopio no tienen F no tienen en su digamos su equivalente en un objetivo de microscopio al F es el NA que es numerical aperture que es abertura numérica apertura numérica del objetivo que es un número que cuanto más se acerca al 1 es más grande y por tanto es mejor todo lo contrario de los objetivos corrientes que cuanto menor es el número F pues más calidad tiene el objetivo la abertura es mayor y por tanto más calidad pues en los objetivos de microscopio es al revés el NA pues un 0.4 es mejor que un 0.2 un 0.6 es mejor que un 0.4 y así acercándolos hasta el 1 que casi ningún objetivo llega al 1 de los objetivos de microscopio bien pero esta fórmula es una adaptación de Lefkowitz al objetivo de microscopio yo prefiero utilizar la fórmula que sacó Nikon es una fórmula para los objetivos de microscopio Nikon que se usan mucho pero es que es trasladable a cualquier objetivo de microscopio de cualquier marca y esta fórmula introdujo primero introdujo la longitud de onda de la luz visible que es muy interesante que es 0.55 en la fórmula introdujo digamos el pixel pitch del sensor de la cámara que el pixel pitch es la distancia que existe entre un píxel y el siguiente en un sensor determinado al margen de que la cámara sea de un sensor full frame APS-C micro 4 dercios o lo que sea entonces como tiene en cuenta el tamaño de píxel de la cámara es una digamos es una fórmula más precisa porque la de Lefkowitz tiene en cuenta un tipo de sensor en función de si es una full frame tal pero no tiene en cuenta que dentro de la full frame por ejemplo hay muchas cámaras que tienen un pixel pitch distinto ¿vale? entonces yo aconsejo utilizar la fórmula de Nikon mucha gente no quiere usarla porque normalmente da un número de fotos menor que la de Lefkowitz y la gente se fía más de hacer más fotos que menos fotos en una serie de apilado pero no por hacer más fotos va a salir mejor ya lo digo yo vamos no porque lo diga yo es que lo he probado pero vamos como hay gente que no se fía de esto entonces lo mejor es probarlo traigo también como ejemplo una hoja de cálculo porque yo lo que hago es que calculo la magnificación calculo cuál es la profundidad de campo según la fórmula de Nikon y qué pasos en micras tengo que dar para cada una de las fotos me lo monto en unas hojas de cálculo de Excel por objetivo o sea por cada uno de los objetivos que utilizo y con el tipo de cámara que utilizo yo solamente utilizo dos cámaras una APS-C y una full frame bastante corrientucha y ya digo ya lo explicaré que lo de las cámaras es otra historia que tampoco tiene demasiada importancia bueno hoja de cálculo que es interesante para no tener que estar calculándolo cada vez si hablamos de macro extremo los factores que influyen para conseguir una buena fotografía porque algunas veces me dicen es que tú haces unas fotos muy chulas te quedan muy bien porque tal bueno además de que cada uno tiene sus digamos sus manías y sus formas de trabajar lo que sí es verdad que para mí lo más importante en la fotografía de macro extremo o microfotografía es lo primero tener un sistema de desplazamiento de precisión y los cálculos correctos con las fórmulas que os he mencionado antes tú tienes que hacer los cálculos saber cuánto te tienes que desplazar y tienes que tener un sistema de desplazamiento que ahora veremos lo que es un carril de desplazamiento que se mueve en micras y a veces en décimas de micra y me generas esa precisión pues eso es muy importante para mí lo más importante lo segundo las ópticas las lentes los objetivos y la iluminación son muchas cosas pero básicamente es las ópticas o sea los objetivos de microscopio por ejemplo aquí te puedo enseñar los mitutoyos aquí hay un par de mitutoyos pues cuando son muy buenos pues dan mucha calidad pues dan mucha resolución y es más fácil digamos que la fotografía te salga mejor que cuando usas un objetivo pues de peor calidad esto pasa en todo tipo de fotografía pero es cierto que en microfotografía es bastante crítico ¿no? también tenemos el software de apilado porque luego claro las fotos hay que apilarla con un software específico hay que hacer correcciones y luego también está el revelado que también lo incluyo en el punto 3 por importancia porque todos sabemos que un revelado bien hecho pues le da una entidad a la foto que es muy distinto de cuando quiero decir que el revelado influye también saber revelar bien una foto y por supuesto el software de apilado es decir todo lo que tiene el circuito que hace la foto desde que haces el apilado hasta que sale para ponerla ya en tu web o donde tú quieras es importante pero es la tercera cosa más importante luego tenemos la cuarta cosa que sería el modelo la limpieza el posicionamiento el encuadre el color es decir lo que estamos fotografiando si lo estamos encuadrando bien si estamos juntando uniendo bien los colores si estamos haciendo una composición correcta si lo estamos encuadrando bien si hemos el insecto por ejemplo que estamos fotografiando está bien es bonito está bien limpio muchas cosas pero sería la cuarta la cuarta cosa digamos por importancia o asunto por importancia y lo último fíjate que os pongo siempre la cámara porque realmente para mí la cámara es lo menos importante yo cuando empecé empecé con una Canon EOS 1000D casi de juguete y pues me conseguí al final fotos bastante interesantes y la cámara era muy básica entonces llegué a la conclusión de que la cámara es importante pero no es tan importante en este trabajo por tanto las cámaras ya sabéis que existen estas camarones que hay ahora como les digo yo que son cámaras sin espejo maravillosas que hay ahora es cierto que para nuestro trabajo evidentemente si nosotros tenemos ahora veremos que el tema de la vibración es un tema muy importante pues claro si tenemos cámaras sin espejo que no tienen que levantarse el espejo que no necesitan que son todo electrónico digamos el obturador etcétera pues evitan muchas vibraciones que son pues es interesante tener eso y luego los sensores que van mejorando lógicamente yo lo mismo un sensor de 2021 que un sensor de hace 5 años o 7 años pero es cierto que con cámaras medio antiguas o sea por ejemplo yo usaba una Canon EOS 6D que es una o sea una cámara de hace 5 o 6 años o algo así y es una full frame pero bastante corriente de reflex pero bastante corriente y no necesito más ¿por qué? porque por ejemplo estas cámaras a mí me permite disparar en light view en modo light view que es disparar en modo con el espejo levantado con lo cual evita una vibración y disparar con el sistema que le llama Canon por ejemplo le llama disparo silencioso que es primera cortinilla sistema electrónico a la primera cortinilla que evita digamos el digamos el 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 la foto ya se ha digamos ha tomado la foto antes de que el obturador se cierre con el disparo a la primera cortinilla electrónica con lo cual evitamos esa vibración sin necesidad de una cámara sin espejo ¿vale? los objetivos esto sí es importante estoy yendo muy rápido porque es que si no no me da tiempo a mí en una hora a explicarlo todo pero voy a intentar que lo comprendáis los objetivos son muy importantes como he dicho y es curioso aquí he traído son unas muestras de objetivos que para mí ya son de macro extremo porque exceden de la de la magnificación uno por que tienen los objetivos macro objetivos que están saliendo ahora por ejemplo este nuevo canon que ha sacado 100 milímetros f2.8 muy curioso para las cámaras sin espejo suyas nuevas rf pues o sea directamente magnifica hasta 1.4 está muy bien es muy curioso por ejemplo otra marca como la OWA que está haciendo es una marca china pero muy interesante porque no está trabajando mal están sacando lentes muy curiosas y muy bien hechas y esta por ejemplo es lo mismo un objetivo de 100 milímetros pero que consigue una magnificación 2x han hecho las lentes de manera que se alejan más de alguna manera del objetivo lo que sea o sea del sensor y consiguen una magnificación 2x este objetivo siguiente que pongo aquí es un objetivo lo tengo que mencionar siempre porque es el primer objetivo que salió digamos específicamente para macro extremo que diseñó que sacó Canon que no había nada en ninguna otra marca similar y lo sacaron y hacía directamente magnificaciones de 1x a 5x además era para macro extremo porque es un objetivo que no enfoca infinito y por tanto no puedes usarlo para otra cosa entonces se usa solo para esto es un objetivo de mucha calidad yo creo que ya ha sido superado por otras cosas como son hacer fotografía con objetivo de microscopio etcétera pero es un objetivo muy válido todavía hoy en día y tiene ya un montón de años hay objetivos nuevos que va sacando esta marca la U también ha sacado este 2.5 a 5x mi tacón ha sacado este 4.5x directamente estos son objetivos que se montan no hace falta fuelle ni nada o sea estos se montan en la cámara y se hacen fotos a esas magnificaciones y con bastante calidad o sea que son muy curiosos también este Yasuhara Naona muy curioso de 4 a 5x y en fin pero para mí una mejor solución siempre en macro extremo es usar objetivos por ejemplo de ampliadora invertidos que los hay muy buenos objetivos de ampliadora ya sabéis son los que se usaban para imprimir fotografías en la época analógica hay montones de lentes en el mercado de segunda mano y muy buenas hay que buscar los que son de 6 elementos normalmente los componón los rodagón de 6 elementos que son muy buenos luego están los objetivos hay algunos de escáner que ya mencionaré que están muy bien para bajas magnificaciones también de escáner lo mismo que son se utilizan para escáner de diapositivas y de y de negativos pasado a digital que han salido durante muchos años y ahora pues se están quedando soletos porque ya todo es casi digital y ya casi nadie está haciendo conversiones pero esos escáner tenían unas lentes muy curiosas y muy de mucha calidad y las estamos aprovechando investigando como siempre y luego tenemos voy a ver si respiro un poco un momentito que voy a tomar un poquito de agua porque hablo demasiado rápido y voy a acelerar perdonar mira los siguientes son los objetivos de microscopio que en macro extremo es digamos la crema de la crema si usar objetivos de microscopio es lo mejor que puedes hacer porque son objetivos que están preparados para eso y conseguimos adaptarlos a nuestras a nuestras digamos cámaras y folles etcétera y trabajan muy 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 bien estos son mis objetivos para que veáis bueno es una muestra los describo aquí un poco voy a ir un poquito más rápido estos por ejemplo son los dos que tengo están aquí lo que pasa que si alguno me estáis viendo en pequeñito son dos objetivos de ampliadora que son subinvertidos para pequeñas magnificaciones bajas son estos dos el 50 y el 80 milímetros de componón pero funcionan muy bien son objetivos que estaban diseñados para como si usaba la luz de dentro hacia afuera al dar la vuelta reciben la luz de fuera hacia adentro y consiguen una calidad muy muy buena estos son los objetivos por ejemplo un objetivo de escáner que estoy utilizando es muy pequeñito está por aquí es este es realmente pequeño pero es muy bueno ¿vale? para magnificaciones entre uno por y dos por luego están los dos objetivos para mí más curiosos yo siempre los aconsejo a todo el mundo que empieza porque es un objetivo muy barato algunos ya este lomo el lomo por ejemplo acromat 3.7 es un poco difícil ya de conseguir pero todavía hay porque este no lo fabrican lo fabricaron los rusos en su época y ahora no lo fabrican pero todavía pero en el mercado segunda mano hay todavía bastantes y baratos y luego este que fabrican en Estados Unidos bueno lo que pasa es que lo están fabricando en China y ya dicen que los nuevos igual no dan la misma calidad que estaban dando antes es un objetivo también muy barato estamos hablando que a lo mejor vale 30 dólares o así pero es muy bueno a 4x es un 4x plan ya diré un poco describiré qué son los objetivos cómo son y las calidades que tienen los objetivos del microscopio pero un objetivo de mucha calidad es este pequeñito que está aquí que bueno lo veis ahí en la en la y luego por ejemplo estos son mis dos mis tutoriales que están aquí y la tenéis ahí que uso con las con las lentes y son para mí lo mejor de lo mejor la creen de la creen del macro extremo son caros pero son muy buenos ya explicaré por qué y luego están algunos objetivos ya más grandes para magnificaciones muy grandes yo por ejemplo uso esto entre 20x y 60x estos dos no son los mejores los hay de mi tutorial pero son demasiado caros y bueno se pueden utilizar otros que son un poquito más baratos y están bastante bien como estos los objetivos de microscopio los objetivos de microscopio se pueden reconocer su magnificación sencillamente mirando digamos el aro que tienen el color del aro que tienen todos tienen un aro de color y según la magnificación que veis aquí a la derecha pues por ejemplo los amarillos si tienen un aro amarillo es que es un 10x esto lo hacen en los laboratorios para reconocer enseguida a simple vista qué magnificación tiene cada objetivo sin tener que estar leyéndolo cada vez y luego pues está la corrección óptica nosotros utilizamos siempre tenemos que buscar objetivos que pongan plan porque digamos que es conseguir convertir en un plano la imagen esférica digamos la convierten en una imagen plana que es la que nos sirve a nosotros luego tienen que ser todos corregidos plan y luego tiene una apertura numérica que lo indica el aumento luego si tienen un medio de inversión porque es que hay objetivos que son para de inversión para meterlos en aceite por ejemplo etcétera entonces esto por ejemplo a nosotros pues no nos sirven a no ser que estás haciendo fotografía científica pues nosotros tenemos que necesitamos objetivos que trabajen en aire entonces básicamente los objetivos de microscopio hay que dividirlos entre los sistemas finitos e infinitos finitos son los que por ejemplo todos estos pequeñitos son finitos y son objetivos que no necesitan ninguna lente intermedia sencillamente tienen un número digamos de que la magnificación para que están construidos por ejemplo este es el 4 por que hablábamos tiene un tubo o sea está construido para un 160 milímetros es decir con nosotros alejarlo 160 milímetros del sensor conseguimos que dé 4 por de magnificación ¿vale? y no necesitamos nada más para eso utilizamos un fuelle como aquí lo montamos y alargamos el fuelle hasta que tengamos entre la cámara o sea entre la base del objetivo y el sensor esos 160 milímetros los objetivos infinitos por contra necesitan es verdad que son más modernos todos los objetivos modernos son corregidos a infinito porque se diseñaron después que los finitos se introdujeron en los laboratorios precisamente para poder introducir una lente intermedia en donde podías polarizar la luz podías utilizar otros instrumentos que necesitan utilizar en laboratorios y a nosotros pues sencillamente como son de mejor calidad pues los utilizamos metiéndoles una lente de tubo que necesitan porque los objetivos infinitos como podéis no sé si se ve en la siguiente este por ejemplo son los finitos como he dicho tiene una distancia la separamos del fuelle como está aquí y conseguimos esa magnificación en los infinitos como se ve aquí necesitamos una lente intermedia esa lente intermedia puede ser incluso un zoom como vemos aquí una lente zoom de 200 milímetros pues si el objetivo está diseñado para tiene digamos una distancia de longitud de tubo óptico óptica no es de tubo físico porque necesita una lente de esa longitud focal en este caso 200 milímetros nosotros utilizamos las rhinos estas lentes rhinos que son lentes de aproximación que tienen una serie de dioptrías que equivalen a una longitud focal de un objetivo por ejemplo estas equivalen 208 milímetros entonces nos sirve muy bien para utilizarlos tienen mucha calidad las usamos por ejemplo los objetivos con mi tutorial y conseguimos que esos rayos que viajan en paralelo cuando dices corregidos a infinito es porque la luz viaja en paralelo necesitamos una lente en medio que converja en esos rayos digamos de luz y para formar una imagen en el sensor de la cámara lo mismo que ocurre en los microscopios entonces esto es necesario para eso utilizamos unos adaptadores esto que tengo montado aquí lo podéis ver aquí en vivo me refiero lo podéis ver en la presentación esto es un mi tutorial montado con una rhinos que se ve ahí en medio y una serie de adaptadores yo alejo la rhinos un poquito del objetivo bueno pues una serie de cosas que ya se explicaría en el futuro pero una serie de adaptadores que montamos y conseguimos adaptar el objetivo del microscopio al fuelle y por tanto a la cámara sobre los objetivos del microscopio es muy importante saber las calidades simplemente para reconocerlos a simple vista los objetivos más baratos y con menos calidad son los acromáticos porque tienen corrigen solamente la aberración cromática axial en longitudes de onda de azul y rojo no corrigen el verde por ejemplo entonces suelen tener aberraciones cromáticas que se notan mucho porque es que en la microfotografía se notan mucho las aberraciones cromáticas mucho más que en la fotografía digamos no sé de paisaje de retrato o cualquier otra entonces los acromáticos son más baratos pero no quiere decir que sean malos o sea se puede trabajar con ellos ya digo el abscómez es acromático el lomo este que he dicho antes también es acromático luego están los de fluorita o fluor que ya corrigen también un cierto grado el color verde de la de la de la longitud de onda de color verde con lo cual ya está digamos tiene una calidad mucho mayor bastante mejor son más caros y por tanto pues son mejores como suele ocurrir con estas cosas y los mejores objetivos de microscopio para nosotros y para todo el mundo son los apocromáticos normalmente llevan la etiqueta APO por algún lado APO 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 que significa que es apocromático y eso significa que tiene todas las aberraciones cromáticas corregidas para el color completo para la longitud de onda rojo verde y azul por tanto no tiene ningún tipo de aberración cromática esto lo podemos ver aquí muy clarito esto por ejemplo es una fotografía un apilado hecho de un papel impreso eso es un 0-0 como veis como 0-0 y un cerito más pequeño está impreso en un papel en papel normal con tinta láser con un papel láser lo que vosotros veis ahí como puntitos es el gris que apreciáis como un tono gris pero claro cuando acercas con el microscopio pues se ven puntitos esos puntitos no es más que tinta volcada en el papel impresa en el papel bueno la imagen de la derecha que parece desenfocada en realidad no está desenfocada está enfocada lo que pasa que es está hecha con un Nikon B de plan que es un objetivo acromático y como veis en el cuadrito pequeño de la izquierda se ven como unos tonos entre azules y magentas que son las aberraciones cromáticas esto lo hacemos con este papel con tinta estas pruebas las hacemos mucho mis compañeros que hacemos este tipo de fotografías porque para ver las aberraciones cromáticas y la resolución no hay nada mejor que la tinta en el papel porque los colores la tinta es negra el papel es blanco entonces el contraste es el máximo que hay mayor el contraste y eso nos permite apreciar si tiene aberraciones cromáticas porque las aberraciones cromáticas se ven sobre todo en los bordes entre los contrastes de los tonos oscuros y los claros en este caso del negro y el blanco y también apreciamos la resolución que da ese objetivo porque se nota en la textura del papel podemos apreciar la textura del papel en la foto de la derecha mientras que en la de la izquierda no se aprecia apenas la textura del papel entonces pues ya sabemos que un objetivo es mejor que otro pero esto no quiere decir que no se pueden usar ambos objetivos con buena calidad aviso entonces mucha gente busca objetivos de microscopio por internet porque nosotros tenemos que usar objetivos normalmente de segunda mano porque objetivos nuevos son carísimos realmente solamente los laboratorios y universidades y tal pueden prácticamente optar a objetivos de microscopio nuevos estamos hablando de que un objetivo te puede costar 3000 euros por ejemplo y no es cuestión de gastarte todo el sueldo en esto pero es cierto que cuando buscas objetivos en segunda mano tienes que tener muy en cuenta si sirven para macro extremo o no y para ello tienes que tener en cuenta primero que si el objetivo cubre un sensor un sensor de una cámara que no es tan fácil porque los objetivos están diseñados para verlos en laboratorio y a veces cubren nada más que el centro que es lo que quieren ver los investigadores o los farmacéuticos o quien lo esté usando sin embargo nosotros necesitamos que cubra todo el sensor y si tenemos una cámara full frame tiene que cubrir un sensor full frame que tiene 36 milímetros de largo entonces primero asegurarnos de que cubre bien segundo que tengan las menores abrazaciones cromáticas ya he dicho si son APO mejor si son FLUOR también está bien pero un poco peor y si son ACRO pues está un poco peor pero en fin ya sabemos que no es lo mismo uno que otro en cuanto a calidad y tenemos que tener en cuenta la apertura nominal igual que nos fijamos en un objetivo corriente si es F1 con 2 F1 con 2 perdón por la expresión F2 con 8 F2 lo que sea pues nosotros el NA tenemos que tenerlo en cuenta si tiene un elevado NA es que tiene una buena resolución y tiene un buen haz de luz con lo cual nos va a dar muy buena calidad normalmente y luego que tenga una buena distancia de trabajo porque eso es otra cosa con la que nos tenemos que pelear nosotros tenemos que iluminar por ejemplo a un insecto tenemos que enfocarlo con el objetivo del microscopio y no podemos hacer que el insecto que la distancia de trabajo la distancia de trabajo es la distancia entre la cara del objetivo la cara final del objetivo es esta parte final del objetivo y digamos el sujeto que estamos fotografiando esa distancia si es de un milímetro por ejemplo pues es que lo tenemos que prácticamente pegar al objetivo entonces como el objetivo ocupa un sitio un espacio no podemos iluminarlo correctamente por lo tanto necesitamos objetivos como los mitutoyos por ejemplo que podemos alejarlo que tiene a lo mejor 3 centímetros de distancia de trabajo tremenda la mayoría con que tenga un centímetro unos 10 milímetros se trabaja perfectamente incluso con medio centímetro también se trabaja bien pero hay que asegurarse de esto no vale cualquier objetivo que encuentres por internet porque la mayoría no nos vale o sea la mayoría están probados y es mejor irte a lo seguro los mitutoyos son los mejores yo no quiero vender los mitutoyos yo nada más que tengo dos de ellos pero pero por qué son porque tienen una elevada resolución un elevado NA ausencia de barras cromáticas gran distancia de trabajo y en fin el resumen de lo que he dicho vale lo cumple todo y luego hay una forma por ejemplo de saber qué magnificación estamos haciendo cada vez muchas veces me preguntan es que yo no sé ya qué magnificación porque estoy incluyendo la lente de tubo la lente de no sé cuánto este microscopio lo ha dejado 160 milímetros pero ya no sé exactamente qué magnificación está dando pues hay una forma muy fácil si tienes hombre cuando estamos haciendo gran magnificación lo mejor es tener una regla como esta de la izquierda que venden por ebay y al express muy barata es una regla que tiene marcas de décimas de milímetro y tú lo que haces es ponerla adelante enfocas y tú miras cuántos digamos cuántos décimas de milímetro ves que al final lo conviertes en milímetro por ejemplo aquí a la derecha yo aquí estaba viendo lo monté en un mitutoyo con este mitutoyo cinco diez por perdón el diez por y yo veía tres con ocho milímetros que está ahí en rojo pues si yo veo tres con ocho milímetros si me cubre el cien por cien el visor de la cámara claro veo tres con ocho milímetros y yo sé que mi sensor de mi cámara mide treinta y cinco con ocho pues yo divido treinta y cinco con ocho entre tres con ocho y me da y me da una magnificación real de nueve con cuarenta y dos esa fórmula que parece una tontería pues es muy muy curiosa para utilizarla luego fuelles o tubos de extensión yo aconsejo siempre fuelles porque nos permite modificar como se ve aquí yo puedo modificar la distancia de trabajo moviendo el fuelle cosa que con los tubos una vez que has conseguido una distancia de trabajo perdón una magnificación por haber metido unos tubos intermedios pues si quieres cambiar a esa magnificación tienes que desmontar esos tubos y volverlos a montar esto significa pérdida de tiempo y pérdida de fin y bastante complicado entonces yo siempre aconsejo tubos y ahora sigo corriendo me meto con los carriles y las controladoras muy muy importante para mí como os he dicho al principio esto es lo más importante tú tienes que tener un sitio totalmente aislado seguro con un carril de desplazamiento preciso para poder mover todo el equipo y que no haya el más mínimo error ni vibración si no nunca vas a conseguir un trabajo correctamente hecho con esto que quiero decir primero cuando yo empecé en esto hace unos 8 años pues empezábamos con carriles manuales como se ven aquí carriles que tú tienes que ir moviendo bueno también hay mucha gente que usa carriles manuales que tú tienes que ir moviendo a mano pero claro donde está la intervención de la mano y además no son muy o sea los carriles sí son precisos porque son micrométricos pero cuando hay intervención manual es muy difícil hacer un trabajo completamente digamos correcto para eso es mucho mejor usar sistemas mecánicos mecanizados para esto por ejemplo el primer sistema que salió mecanizado es el cognizis stack shock que muestro aquí todavía lo venden creo que ahora no está superado por otras marcas pero todavía lo venden y es un sistema interesante pues que es tú con una controladora manejas hacer los cálculos y dices yo tengo que mover la cámara para estas 180 fotos que tengo que hacer lo tengo que mover de 4 micras en 4 micras pues tú marcas ahí 4 micras estos aparatos están conectados a la cámara al disparador de la cámara y tal y entonces tú pues vas moviendo automáticamente le das al pulsador y él solo pues se desplaza y te va haciendo la foto existen ahora por fortuna ahora mismo existen muchas marcas que están sacando muchos carriles cuando yo empecé no había nada nada más que este que os he dicho al principio ahora tenemos por ejemplo el Wimacro Rail incluso que se puede llevar al campo aunque es muy complicado hacer macro extremo en campo pero tiene una batería y tal se puede sacar a la calle y bueno está interesante es barato sirve para magnificaciones no demasiado grandes hasta 10 por funciona muy bien tenemos por ejemplo este es el que estoy usando yo carriles de MJK ZZ que tienen ya una tienda aquí en Alemania en Europa quiero decir y son muy interesantes porque tienen toda una gama de carriles desde más baratos hasta más caros y todos funcionan bastante bien dentro de un en fin de un orden hay unos mejores que otros lógicamente por ejemplo Castel Micro este Novoflex otra marca alemana también ha sacado un carril este es muy caro por ejemplo pero también es muy bueno y lo que quiero decir es que ya hay muchas marcas que hacen muchos carriles de muy buena calidad entonces ya hay mucho donde elegir entonces yo animo a la gente cuando se si les gusta esto y se quieren meter a que cuando llegue el momento que les guste que decidan que quieren seguir en esto a que se hagan con un carril mecanizado porque es otro mundo es cierto que los carriles te los puedes montar tú incluso mecanizados y bastante bien este por ejemplo es un carril que yo he estado utilizando estos años pasados ahora utilizo otro ya hecho como he dicho por otra marca pero este por ejemplo lo montamos nosotros lo compramos de segunda mano son carriles industriales que se deslizan una placa sobre otra llevan un carril un tornillo micrométrico que funciona muy bien y lo programamos pues con arduino si tienes acceso hay mucha gente que además lo ofrece gratuitamente programas y tal tú te lo tienes que montar con unas placas y una serie de cosas que te venden y funcionan bastante bien es verdad que es complicado no todo el mundo es capaz de montarse esto hay gente que lo intenta y al final les sale mal pero bueno es también una solución casera pero hombre si puedes llegar a la solución digamos las otras soluciones que digo que ya están probadas y tal pues bastante mejor pero que esto funciona también bien para el que no pueda llegar a ello y luego entraríamos en el tema de software que hemos dicho que también es importante para mí los dos programas números uno mundiales sin discusión en el tema del apilado para digamos apilar las fotos son Ceren Stake y Helicon Focus estas dos barcas programas son tremendos o sea están muy bien diseñados funcionan muy bien y tienen mucha experiencia vamos experiencia toda la que se tiene en esto del macro extremo porque tenemos la experiencia que tenemos yo no iba muchos años en el mercado o si me refiero a este conocimiento entonces pero estos dos ya digo funcionan muy bien hay otros programas que menciono aquí abajo con BineZP Picolai incluso gratuito Photoshop también hace apilado pero no son programas específicamente diseñados para apilado Photoshop por ejemplo lo hace pero no lo hace bien no es que no lo haga bien sino que utiliza muchos recursos informáticos y se atasca y no lo hace tan bien como estos otros que he comentado y aquí voy a poner un vídeo ahora mismo creo que es la siguiente diapositiva voy a poner un vídeo duraba cinco minutos y lo ha acelerado para que dure cuatro son cuatro minutos os lo voy a dejar es un vídeo que ha hecho mi amigo Jorge Igual que es profesor de la Universidad Politécnica de Valencia me pidió una serie para mostrarla en un vídeo y explica un poco cómo funciona hacer N-Stacker y su diferencia con él y con Focus es un vídeo ya digo de cuatro minutos yo lo veo muy interesante y lo voy a dejar me voy a callar voy a quitar mi micro ahora un momentito antes de conectarlo y voy a dejar esos cuatro minutos y retomo el tema en cuanto termine el vídeo lo pongo tenemos aquí una pila de 210 fotos son de Javier Rupéz el objetivo es comparar Zerene Stacker y Helicon Focus sus diferentes métodos y sobre todo dar algunos consejos de cómo editar retocar los posibles artefactos que aparezcan en la foto final esta es la mesa de trabajo de Javier y la clave como puedes ver está en este sistema de control electrónico que le permite cambiar la distancia de enfoque entre foto y foto del orden de micras estas fotos tienen una magnificación enorme de más de seis aumentos con lo que es necesario un ajuste totalmente automático y preciso para poder cambiar la distancia de enfoque el valor adecuado ejecutamos los diferentes métodos de cada software te indico aquí el tiempo que tarda en ejecutarse cada uno de ellos y te recomiendo que veas antes los vídeos donde explico cómo funcionan Zerene Stacker y Helicon Focus y los fundamentos de Focus Stacking y los algoritmos para poder entender bien este vídeo los métodos A y B de Helicon Focus son parecidos al D-Map de Zerene Stacker el D-Map te permite ajustar el umbral de lo que se entiende por enfocado o desenfocado y el método C de Helicon Focus es parecido al P-Max de Zerene Stacker vamos a comparar resultados cargamos todas las fotos en Lightroom y nos damos cuenta que el método A de Helicon Focus tiene unos cuantos artefactos pero el método B muchos más es el método de mapa de profundidad el equivalente suyo en Zerene Stacker que es el D-Map también tiene muchos artefactos a pesar de ajustar con precisión el umbral y si quieres reducir los artefactos por ejemplo puedes aumentar el parámetro de suavizado pero obviamente perderás un poco de resolución en algunas áreas de la teoría ya sabíamos que cuando tienes elementos muy finos que se superponen el mejor método es el piramidal el que en Helicon Focus es el método C o en Zerene Stacker el P-Max y al compararlas nos damos cuenta primero que desaparecen muchos artefactos y que además son muy parecidas las soluciones obtenidas por los dos softwares así que la verdad es que la conclusión es que los dos obtienen buenos resultados si utilizas el método adecuado para este problema que es básicamente el método piramidal pero aún así seguimos viendo algunos artefactos por ejemplo aquí en la cabeza vemos unos rastros de pelos y también aquí arriba aunque obtienen soluciones diferentes vemos que los dos tienen una especie de pelo por aquí vamos a ver si eso es real o es un artefacto lo primero que hacemos es intentar localizar de dónde viene ese pelo del fondo así extraño nos desplazamos por las imágenes de entrada y la localizamos aquí está esta es la foto de donde está sacando ese pelo del fondo y nos damos cuenta que realmente es algo desenfocado es decir es algo que no aporta nada en la imagen fusionada así que la solución es utilizar las herramientas de retoque y por lo menos intentar eliminarlo seleccionas una foto que veas que va a quedar bien cuando copies ese trazo en la imagen fusionada y ya está esta es la forma habitual de trabajar en el retoque pero hay otra forma todavía mejor en este caso ¿cuál es el problema? el problema es que en nuestra pila de fotos estamos incluyendo unas fotos que incluyen ese pelo pues lo que puedo hacer es obtener otra pila sin esas fotos y luego utilizar el resultado parcial de esta segunda pila para retocar como fuente como imagen original con la que retocar la imagen obtenida previamente donde utilice todas las fotos la cargo como imagen fuente y retoco la imagen definitiva y aquí tenemos los resultados esta era la imagen fusionada utilizando todas las fotos esta es la imagen fusionada utilizando solo las fotos que no incluyan ese pelo para que no nos apareciera ese artefacto pero a cambio hemos perdido algunos detalles compara utilizando todas las fotos y utilizando solo un subconjunto de fotos lo que hemos hecho al final es utilizar este resultado parcial para retocar esta imagen y el resultado final que es esta retocada es este de aquí donde nos quedamos con lo bueno de los dos resultados parciales una vez tengas ya la imagen fusionada definitiva sin artefactos y a tu gusto lo último que te queda por hacer pues es darle el ajuste de disposición color enfoque el que quieras para eso utiliza el software que utilices normalmente de revelador en este caso yo estoy usando Lightroom y si quieres añadir algo más en Photoshop o lo que te apetezca pues ya es cosa tuya pero es muy importante que partas ya de una imagen que la fusión sea lo mejor posible bueno ya habéis visto como se da una clase magistral en cuatro minutos ¿verdad? Jorge es un crack el tío pero bueno yo era ponerlo un poco porque vierais como se usa este software de apilado tiene sus correcciones ya habéis visto y bueno sé que el que hace Macro Extremo ya lo conoce bien en el programa y sabe cómo se hace todo esto pero era porque os hicierais una idea de cómo se trabaja este tipo de este tipo de se hace este tipo de trabajo hay algunos problemas esto lo voy a obviar casi el tema de problemas de alineación con el eje óptico que muchas veces tenemos porque me preguntan es que a veces sale como rayitas cuando hago un apilado en los lados y como gusanos que se mueven y muchos de estos problemas son porque no tenemos bien alineado el eje óptico con el este de desplazamiento con toda la óptica de desplazamiento entonces si lo tenemos como un poco mirando hacia arriba como se ve aquí hacia abajo hacia la izquierda o hacia la derecha cuando nos movemos desplazándonos del eje óptico se va desviando del eje óptico y esto crea un problema luego para el software de apilado que tiene que inventarse píxel donde no existe entonces bueno el software mi flujo de trabajo para el que no lo conozca es el siguiente yo hago todas las fotografías la serie completa la disparo siempre en RAW porque yo aconsejo utilizar siempre lo mejor que tenemos del sensor de la cámara hay gente que lo hace en JPG para bueno porque es más rápido para el ordenador y a lo mejor no tienen tanta necesidad pero a mí me gusta utilizar del sensor porque una cámara yo he dicho que no es muy importante la cámara pero hombre disparar en RAW si es importante para mí por lo menos luego hago un primer revelado de los RAW en Lightroom porque muchas veces si utilizas objetivos de microscopio que tienen aberraciones cromáticas como he dicho antes las puedes corregir en el pre-revelado antes de mandarlas a Seren Stacker es decir antes de apilar con lo cual estás corrigiendo una serie de defectos que luego es mejor corregirlos antes que después en tercer lugar hacemos el apilado con Seren Stacker en TIFF siempre en TIFF 16 bits para no perder profundidad de color esto es importante también para mí ya digo si es JPG ya estamos en 8 bits entonces ya hemos perdido datos por eso yo lo hago en TIFF luego hago un retoque con Seren Stacker de los fondos transparencias y halos parecido a lo que habéis visto que hace Jorge igual una similar y luego por último pues hago un revelado último y enfoque retoque final en Photoshop como casi todos los fotógrafos hoy en día la fotografía de insectos en estudio yo hago yo me dedico sobre todo a hacer insectos me gustan es mi especialidad y bueno es con lo que digamos de alguna manera le ha gustado a la gente y además es que me gusta personalmente a mí este por ejemplo es mi estudio tal como lo tengo ahora mismo más o menos montado como veis tengo la cámara en medio con el carril lo tengo conectado a un monitor que veis allí detrás el ordenador lo tengo aquí a la derecha para el tratamiento posterior tengo donde monto el insecto está aquí a la izquierda que es un digamos un soporte desplazable para digamos para poner la muestra y luego tengo unas luces leds etc en fin con mis carriles y mis cosas una cosa muy importante es la iluminación se puede usar luz continua o flash la luz de flash es muy interesante pero el control del flash es muy complejo para la fotografía porque tenemos que hacer a lo mejor 180 fotos y todas tienen que tener la misma iluminación esto no se puede controlar muy bien con el flash entonces yo siempre aconsejo utilizar luz continua porque no se es suficiente no hace falta que luego disparemos a una velocidad de obturación muy alta porque si tenemos un sistema estable podemos disparar las fotografías a un segundo por ejemplo si nos hace falta entonces yo utilizo luces de estas leds que a las que bueno estas por ejemplo son de Ikea a las que yo les he quitado el se le ocurrió a un compañero quitarles porque son de bajos de bajos vatios y pues se le pueden quitar y adaptar unas bombillas pues de más vatios más potentes que nos ayudan a iluminar la escena más importante todavía es la difusión de la luz en los difusores yo empecé con unos difusores como se veis aquí a la izquierda que son unos metacrilatos con unas hojas de unas hojas hojas de prefiero folios metidos en medio esto esto lo está usando mucha gente esto no se me ocurre a mí se le ocurrió a mi amigo Pepe Laguna que andará por ahí a lo mejor hola Pepe se le ocurrió dijo oye ¿por qué no ponemos unos metacrilatos y ponemos un destino? vamos a probarlo y estaba muy bien porque realmente tú tienes que montar una especie de estudio igual que haces una fotografía de estudio de retrato pues lo mismo tienes que hacer con los insectos montarles un estudio pero luego con el tiempo yo he comprobado que estos vasos de Foam que se utilizan vasos térmicos que son de poliuretano me parece polistireno perdón polistireno son muy interesantes porque son gruesos pero difunden la luz de muy buena da una luz de mucha calidad entonces yo los adapto compro vasos grandes los corto como están aquí les hago agujeros para meter el objetivo de microscopio y los adapto como se ha visto antes en mi mesa los insectos esto de vivos o muertos pues lo tengo que decir porque es que claro cuando me preguntan yo hago las fotografías mis insectos parecen todos vivos pero no están vivos mis insectos son todos muertos porque nosotros en el macro extremo es imposible si yo tengo que hacerle 200 fotografías a un insecto durante una hora pues es importante o sea si está vivo que se va a mover y si se va a mover es imposible hacerlo entonces ¿qué hacemos? bueno pues utilizamos insectos que ya estén muertos sencillamente algunos los compramos otras veces son insectos que hemos capturado otras veces ya están muertos que los hemos encontrado muertos por ahí y utilizamos nuestro trabajo porque a veces me hablan de la ética es que es ético vamos a ver nosotros esto lo trabajamos como si fuéramos entomólogos es como un trabajo de entomología estudiamos los insectos hacemos lo justo intentamos por supuesto respetar siempre a los seres vivos y hacer lo necesario para poder hacer nuestro trabajo nada más ¿sabes? y bueno ¿qué hacemos? es muy importante porque los insectos cogen mucha porquería cuando están muertos y tal tú lo pones en la mesa y cuando tú lo ves con el microscopio resulta que el insecto tiene motitas de polvo por todo el cuerpo tienes que entonces nosotros utilizamos pinzas pinceles alfileres agujas de entomología unas minucias que se llaman que son todavía de 0,1 milímetro super finas utilizamos por ejemplo jabón utilizamos agua agua con jabón incluso para lavar luego los tenemos que secar hay gente que usa ultrasonidos como se ve hay aparatitos de estos ultrasonidos pequeñitos y son interesantes y también ya digo compramos insectos porque claro yo por ejemplo no puedo tener acceso a insectos que son de Madagascar y solo están allí entonces muchas veces te los venden para los entomólogos y pues tú los compras igual comprarlo significa que luego tienes que tratarlo nosotros un insecto tienes que meterlo lo tienes que poner en una cámara húmeda porque vienen secos así que lo utilizamos lo metemos durante 24 horas o 48 horas y luego utilizamos líquidos especiales por ejemplo Decon 90 Biotrube que es un líquido para lentillas lo utilizamos también que es muy interesante todos estos son descubrimientos que van haciendo los compañeros o sea igual que lo hago yo lo hacen otros y llega un momento que dicen oye habéis probado el líquido tal ah pues voy a probarlo y resulta que es una maravilla y conseguimos como se ve aquí abajo que un insecto a lo mejor que ha perdido porque han pasado días y ha perdido toda su textura y color en los ojos pues resulta que lo recupera por estos líquidos después de introducirlos en esos líquidos y claro la limpieza de los insectos es muy importante porque tú por ejemplo aquí a la izquierda vemos un insecto que normalmente está sucio y viene sucio y nosotros lo limpiamos minuciosamente y además luego si después de hacer toda la serie hemos hecho la foto y lo tenemos ya revelado y todo pues si tenemos puntitos algún puntito que se ha escapado pues lo corregimos también por software digamos con Photoshop pero intentamos siempre partir de un insecto bien limpio también tenemos que conseguir cuando lo humedificamos lo humedecemos el insecto lo colocamos utilizando agujas de entomología lo colocamos en una postura que luego resulta natural luego lo tenemos que colocar como se ve aquí en una hormiga que luego la metemos la ponemos en una especie de entorno pues similar al que originalmente utiliza ese insecto para moverse y parece que está viva pero porque es más bonito ¿no? de ver y más interesante luego la colocación de insectos porque a veces nada más que tenemos que sacar los ojos tenemos que entonces muchas veces pues los pinchamos y usamos pues imanes de neodimio como se ve aquí un pincital de todo tipo yo por ejemplo uso plastilina que es muy barato y muy sencillo la plastilina la que no se pone nunca dura y luego lo puedes mover perfectamente esto es un remedio que me he inventado yo pero funciona entonces aquí cada uno un poco con su con su trabajo bueno y al final es conseguir un poco que parezcan vivos ¿no? los insectos aquí podéis ver por ejemplo esta araña que parece que se está comiendo esta abejita pues está muerto ambos insectos están muertos pero aparentemente parecen vivos bueno he conseguido o he intentado conseguir que hacer una fotografía interesante ¿no? porque no se trata de coger un insecto y ponerle con las patas ahí cada una por su lado ¿no? se trata de conseguir fotografías que sean bonitas además de que tengan interés científico esto por ejemplo son un montón de de escarabajos yo aquí voy a hacer voy a correr ya porque me quedan nada más que unas cuantas diapositivas de fotografías mías con lo cual voy a intentar pasarlo rápido pongo un poco con qué objetivo está hecha cada una esta estaba hecha con este objetivo de 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 escáner son todos estos son todos escarabajos o colo de opteros esta también está hecha con el mismo objetivo de escáner aquí puedes ver un zángano por ejemplo hecho con un con un JML 21 milímetros otro objetivo bastante curioso esta por ejemplo está hecha con un objetivo a 2.3 por con un objetivo de ampliadora invertido estos que hemos comentado antes que están aquí aquí por ejemplo hemos usado un lomo un 3.7 por a 4 por para hacer este Moscón hemos usado el mismo lomo son objetivos baratos como he dicho muy baratitos pero se pueden conseguir fotografías como veis bastante apañadas esta por ejemplo está hecha con una ampusa penal esta la he hecho hace muy poco con un mituto con un mituto 5 por a 5 por esta también la he hecho hace poco con este mismo objetivo 5 por un escarabajo tigre esta la he hecho hace tiempo con el B de plan 10 por los hice con menos magnificación a 7.2 y 5 por con un 10 por traéndolo para atrás es mucho mejor traer para atrás menos magnificación que más por el tema de la difracción vale lo he comentado antes esto por ejemplo está hecho con un 8.5 por o sea a 8.5 por con el mituto podéis ver esto es una pone mosca esta se me ha escapado no es una mosca es una araña es que no me ha dado tiempo a cambiar el letrero bueno esta es una araña 10 por esto son hacemos mucho de escamas de polillas y de mariposas porque la verdad es que es todo un mundo el de las mariposas tiene unas escamas alucinantes cuando las ves de cerca pues es un mundo y hacemos mucho tipo de fotografía esto lo he hecho para que veáis fíjate la magnificación real ese es un euro la araña es de ese tamaño o sea mucho más pequeña que un euro y cuando la hacemos a 20 por podemos conseguir unos detalles que son impresionantes en el sentido de que es imposible que te imagines que esa cara esté en esa araña ¿verdad? pues esto es lo que ocurre con el macro extremo este es un detalle de otra polilla a 20 por esta polilla de Atacusatlas es una polilla gigante es enorme y tiene unas bonitas escamas también esto es un ojo con una hormiga a 20 por que hice hace tiempo a 20 con 4 por esto es una araña también a 20 por con el objetivo este que está montado ahora mismo aquí un Olympus este es un mosquito visto a 22 por aquí es un poquito voy un poquito a más este ya es un 40 por hecho con el 60 por de una araña también muy muy pequeña aquí lo veis en la esquina que está sobre la plastilina y es extremadamente pequeña y aquí tenemos otras escamas estas son a 60 por o sea ya es un detalle muy muy minucioso de esas escamas y por ejemplo esto es un Eufolus que es un y es el detalle de la piel la piel que tú la ves azul cuando te acercas a 60 por resulta que son puntitos azules que están ahí como huevos incrustados y luego vemos pues por ejemplo esto de un escarabajo normal cuando vemos a 60 por un trozo de su ojo pues fíjate vemos los detalles de los ojos compuestos que se forman que forman el ojo y esto lo he puesto como ejemplo esto es un Milpor que no lo he hecho yo por supuesto esto es un objeto obtenido con microscopios electrónicos de barrido que son los que están en las universidades y en los centros de investigación a los que no tenemos nosotros acceso pero para que veáis porque esto sale incluso en blanco y negro lo tienen que colorear a mano y es que claro esto por ejemplo es la pata de un mosquito o sea ahí ya no podemos llegar porque estos son ya digo microscopios electrónicos que funcionan con un sistema que está a años luz de lo que nosotros hacemos bueno esto es una muestra de ya lo ha comentado Luisa antes porque se me han publicado muchos sitios etcétera siempre lo bueno lo meto ahí de soslayo para que para que se sepa bueno y luego estos son unos webs interesantes que lo dejo ahí para que investigue eso hay un foro de internet o sea un foro de facebook por ejemplo que soy administrador se llama macros macros tenemos in secreto donde explicamos muchas cosas la gente pone ahí muchas cosas es un grupo ya de 6.000 personas o sea es bastante grande tenemos un foro también que se llama macros muy macros y luego hay unas guías y otro foro de referencia en inglés que está ahí también puesto que son muy interesantes donde ahí está la mejor la gente mundialmente mejor o sea que sabe más de esto están en esos foros y y bueno ya está muchas gracias por por vuestra atención y espero que ahora Estefanía no sé si habrá anotado del chat algunas preguntas algunas cosas que tengáis dudas si puedo contestarlas está en mi mano pues lo haré encantado voy a dejar de compartir la pantalla que me han dicho que tengo que hacerlo vamos a ver muchas gracias Javier de nada voy a ver cómo dejo de compartir la pantalla claro ahí ya está genial muy bien genial pues si quieres si quieres algunas preguntas bueno muchísimas gracias la verdad que ha sido todo muy interesante he visto demasiado rápido quizás no te preocupes no te preocupes vamos a contestar algunas de las preguntas que han ido haciendo sobre todo al principio vale te digo mira Frank nos pregunta ¿qué programa de Apple de Apple utilizas? sí Serenestake ya lo he dicho y bueno claro lo he hecho después seguramente de la pregunta yo uso Serenestake para mí para mí es el número uno pero es cierto que el Icon Focus está a su altura vale también nos pregunta Frank ¿qué balance de blancos usa? pues mira el balance de blancos que uso yo conseguí una carta de grises yo aconsejo conseguir una carta de grises que la puedes comprar a los chinos quiero decir por Ebay o por Aliexpress etcétera una sencilla carta de grises al 18% que tú lo montas en tu realidad es decir en tu estudio con tu iluminación concreta y con tu cámara entonces yo lo que hago es la carta de grises conseguir un balance de blancos personalizado también por ejemplo en mi cámara en mi 6D yo uso una 50D y una 6D que son dos cámaras bastante sencillas de Canon y tengo el balance digamos personalizado para cada cámara creo que en la 6D me da 5.400 quiero recordar es que no me acuerdo ahora de memoria pero el balance que me dé de blancos pues ese es el que utilizo aunque luego si tienes la foto en RAW lógicamente o en TIFF vas a poder corregir el balance de blancos a posteriori si hay alguna a veces no te queda con el tono digamos que a ti te gusta y a lo mejor tienes que moverlo después pero yo casi nunca lo muevo o sea está bastante conseguido y es ideal conseguirlo sobre tu digamos equipo concreto y con una carta de grises ya digo también nos preguntan si hacen las fotos con luz continua o con flash si yo ya lo he dicho uso luz continua uso luz continua LED utilizo unos focos la verdad es que estoy diciendo marcas y cosas pero es que tengo que decirlo porque muchas veces como me dicen ¿dónde lo compro? ¿cómo compro esto? ¿cómo consigo esto? yo utilizo uno que son en nuestro mundillo son muy conocidos unas luces LED que vendía o que vendía porque ya hay otros modelos y estas lo que pasa es que los hemos adaptado es decir le hemos quitado la bombilla que traen que es de 3 vatios es de muy poca intensidad y le hemos puesto unas bombillas más nuevas que tienen nada más una gama de color más completa ¿vale? porque son más actuales porque los LED esto de los LED es un mundo cambiante también cada 6 meses cada 6 meses hay cosas nuevas muy interesantes entonces nosotros vamos cambiando las bombillas las adaptamos a estos focos digamos y es lo que utilizamos porque ya digo que es verdad que no tienes iluminación a veces cuando haces un 20x un 40x un 60x es que lo ves todo negro o sea es que ya cambia no tienes casi luz entonces esta luz LED a veces es casi insuficiente entonces lo que tenemos es alargar la exposición a base de cambiar digamos alargar el tiempo de exposición yo muchas fotos las tengo que hacer a dos segundos cada una pero si que tengo un sistema muy estable en mi casa no se mueve nada en mi estudio que tengo montado ahí no se mueve nada cuando yo hago series nada no te puedes mover por ahí ni puedes poner un aire acondicionado ni un ventilador ni música ni nada de esto porque cualquier vibración entra o sea se nota con lo cual no toques nada y lo dejas todo y ahora tú eso te permite poder hacer por ejemplo utilizar una velocidad de obturación grande si la necesitas e incluso también está el tema del ISO si tienes que subir ISO a 200 ISO 200 o ISO 400 pues subes yo uso luz LED porque es más controlable es la misma luz desde la primera foto hasta la última en el flash también lo puedes conseguir pero es más pierdes más el control porque hay veces que si en las 200 fotos el flash no se ha disparado por ejemplo uno de los aparatos o por lo que sea o ha dado menos luz resulta que la foto tiene otro tono es distinta al resto como luego la tienes capilar esa foto te estropea toda la pila y como no sabes dónde está porque no la has visto pues es un problema así que yo aconsejo luz continua nos pregunta Manuel en relación a eso que estás contestando porque también me preguntaba el usar continuo flash y que nos contaras también tu experiencia que te ha resultado mejor para difuminar la luz sí mi experiencia ya lo he dicho yo he usado muchas cosas la verdad porque desde que empezamos con la idea de mi amigo Pepe Laguna el tema del metacrilato con papeles y tal que estaba muy bien pero bueno todavía alguna vez lo he usado lo uso todavía pero ya digo que mi experiencia es verdad que he utilizado otra serie de cosas adaptadores a los objetivos de microscopio con a lo mejor con media lunas hay gente que usa como de unas lámparas que les corta media lámpara y la ponen como para difuminar la luz pero ya digo que para mí hay otra gente que usa vasos de plástico pero los vasos de plástico yo no los aconsejo porque no es lo mismo que los vasos de foin los vasos de foin son esos vasos que veis cuando dan un café que es un vaso térmico que son gorditos no pesan nada son blancos y son gorditos son de poliestireno y esos vasos son ideales porque dan una difusión de luz para mí perfecta entonces cuando a mí me dicen ¿qué consejo das? vasos de foin usa vasos de foin porque ahora fabricatelos tú no coges un vasito pequeño y lo intentes montar ahí para todo porque claro yo compro vasos de foin algunos de 600 mililitros grandones porque a veces tengo que montar todo un escenario y con un vasito pequeño no cubro y yo tengo que cubrir toda la escena otras veces si estás haciendo una araña que es pequeñísima pues con un vasito de café normalito te vale entonces yo tengo vasos por todos los sitios vasos de foin eso es lo que yo aconsejo ahora que cada uno haga lo que quiera pero aconsejo eso mira nos pregunta Jesús también que le gustaría que pusieras un ejemplo de iluminación ¿qué tipo de reflectores tienen mejor? ¿y el fondo? ¿a qué distancia se suele colgar? pues reflectores es verdad que hay gente que utiliza LED bueno hay gente que está investigando yo sé que por ejemplo Peter Lin y tal y otra gente incluso que este es el creador de uno de los carriles de MJKZZ él sé que está investigando luz LED pero de alta potencia y que se utiliza como flash por ejemplo es decir que puede disparar el LED pero un LED estamos hablando a lo mejor de 100 vatios o sea o de 50 vatios que el LED es una bestialidad pues que pueda disparar digamos y luego digamos apagarse y para cada foto dispararse como si fuera un flash pero se ha visto que se calientan mucho y como se calientan mucho luego es un problema porque esa es otra cosa hay gente que digo que usa difusores también o sea luz LED por ejemplo de fabricantes que tienen esas pantallitas que utilizan para vídeo que son como pantallas rectangulares que tienen un montón de LED y que las ponen juntas una arriba dos a los lados y también dan una luz difusa en muchos casos pero yo veo que no es necesario o sea utilizando bombillas LED que tú puedas situar en los sitios correctos yo creo que con tres bombillas LED es más que suficiente de cierta potencia al menos que sean de 10 vatios de 10 vatios LED que significa que equivale a bastante más en la luz corriente y luego que sea luz fría o luz cálida ya eso lo ves los míos son luz fría y está corregido en el balance de blanco pero si son luz cálida pues también lo corriges en el balance de blanco es lo que más lo que más rabia te dé digamos lo que más te guste y el tema de los fondos yo por ejemplo utilizo fondos de mucho tipo de muchos tipos y la distancia también depende de lo que estoy fotografiando cuando un el objeto el sujeto es muy muy demasiado pequeño a veces tengo que acercar el fondo al sujeto porque es que si está lejos ni siquiera se aprecia cuando en la escena es mucho más grande o a lo mejor estoy haciendo un escarabajo a uno por por ejemplo que es la escena mucho más grande pues el fondo lo suelo alejar un poco y utilizo claro pero eso es mi estilo de fotografía eso ya cada uno yo utilizo fondos muy agresivos muy de mucho color potentes utilizo globos muchos globos fíjate globos de globos de los niños que deshinchados los junto los uno de muchos colores y los utilizo para los fondos y otras cosas pero utilizo siempre cosas que no que no den reflejo que no reflejen digamos que absorban la luz de alguna manera porque los reflejos siempre son muy incómodos y además si se refleja se refleja sobre el insecto entonces muchas veces dan bordes de color que no son muy agradables y son muy complicados luego de quitar entonces yo no tengo no puedo decirte una distancia a la que poner el fondo determinada yo juego un poco con cada tipo de foto que estoy haciendo y según la magnificación ¿vale? también relacionado con los fondos nos pregunta Ángel que ¿cómo trabajas con los fondos? ¿con la forma de conseguir los negros o blancos totales? sí eso es interesante los negros también lo descubrimos probando porque antes poníamos un trapo negro una cosa de color negro y veíamos que siempre salían grises salían gris poníamos cosa negra y salía gris y dijimos vamos a ver ¿cómo podemos conseguir un tono negro? porque tú tienes que estudiar esto como si fuera un estudio en tu casa que vas a hacer un retrato es lo mismo lo que pasa es que una cosa es grande y nosotros trabajamos a tamaño miniatura pero es lo mismo entonces cuando nosotros dijimos ¿cómo podemos conseguir un fondo negro absolutamente negro? pues cogimos una caja de cartón una cajita de cartón la forramos de fieltro negro y le pusimos una especie de asita que la sujetamos por detrás y entonces la luz no incide en el fondo de la cajita ¿vale? entonces el fondo de la cajita es la que se ve detrás del insecto como el fondo de la cajita es negro y no incide luz por ningún sitio es un fondo negro negro súper profundo muy profundo entonces así es como conseguimos el negro profundo y el blanco pues el blanco es más sencillo porque en el fondo el blanco tú pones algo blanco y si tienes suficiente iluminación incluso de de la propia luz LED pues enseguida sale blanco ¿sabes? luego siempre puedes aumentar ese blanco en revelado ¿no? pero bueno para el blanco yo es verdad que tampoco hago mucha fotografía con fondo blanco porque son son complicadas y no son para mí no son tan bonitas solamente lo he hecho algunas veces para unos determinados determinadas fotografías hay gente que sí que si está catalogando a lo mejor insectos tal muchas veces quiere fondo blanco porque quiere apreciar todo los fondos blancos son complicados y no tengo tampoco demasiada experiencia por eso porque no me dedico mucho a hacer fondo blanco pero lo he hecho y sé que bueno que se puede hacer más o menos fácilmente más o menos ¿vale? pues si quieren mira te pregunto bueno Javi nos pregunta ¿algún consejo para comprobar corregir la alineación óptica mencionada? sí la alineación esa es complicada hay gente que utiliza intenta utilizar una luz láser como este típico lapicito que que arroja una luz láser y intentar enfocar un punto ¿vale? a una distancia y entonces mover todo el carril dejar que se mueva todo el carril y que siga enfocando ese punto es decir que no haya ninguna desviación si el punto se ha movido para un lado o para el otro es que hay una desviación sea de izquierda a la derecha arriba o abajo entonces esa es una es una forma de conseguir esto no es fácil porque bueno hay que montar conseguir el láser ponerlo en el pero es que hay pocas formas de conseguirlo ¿sabes lo que te digo? porque a ojo es muy complicado puedes intentar hombre siempre puedes intentar no sé con una regla con pues que medirlo de alguna manera ¿no? pues esto mide tanto aquí mide tanto aquí mide tanto y conseguirlo lo más fácil una luz clase y si lo quieres hacer bien mejor con una luz clase si puedes hacerlo mira por aquí Raúl García te da la enhorabuena dice enhorabuena Javier soy Raúl García y bueno comenta que para para él lo más complicado la iluminación y bueno pregunta lo mismo que creo que hemos hablado hace un poquito un ratito que era como difuminar correctamente la luz que no sé si quieren matizar algo más o la luz ya lo he dicho es que hay mucha gente que utiliza muchas cosas entonces y cada uno claro no todo el mundo tenemos el mismo espacio ni sitio donde hacemos nuestras fotos hay gente que tiene por ejemplo si tú tienes un sitio que entra luz natural pues por la mañana vas a tener distinta luz que por la tarde o por la noche entonces yo siempre aconsejo tener un sitio donde la luz siempre sea la misma es decir que no te cambie con la con si es de día si es de noche si es por la tarde o si es por la mañana si puede ser y si tienes que bajar la persiana se baja la persiana y nos quedamos en negro y a partir de ahí hacemos para que siempre tengamos la misma intensidad de luz y la misma luz porque si no es que no puedes controlarlo y luego ya digo sobre todo es el sistema de difuminar ¿sabes? por ejemplo la gente empezó con pelotitas de ping pong también metían cortaban una pelotita de ping pong metían el insectito el insecto dentro pero los pequeñitos y también difumían la luz bastante bien y sobre todo en las arañas salía todo blanco el ojo con el círculo del o sea para eso estaba muy bien en definitiva que se utilizan muchas cosas yo ya digo de todos los años que llevo pues he terminado por hacer todo con vasos de foin pero vasos de foin no sé si tengo perdonad un momentito te voy a volver a punto ahí es que la hora que te esperamos tenemos una chonquilla más pero se van a intentar contestar todas así que mientras Javier busca para dar un ejemplo real es solamente es solamente porque veáis las adaptaciones ¿veis esto? pues es es un vaso cortado es un agujero para meter el objetivo ¿vale? y luego he cortado porque claro yo tengo que introducir hay una base aquí que se introduce entonces no puedo tenerlo totalmente redondo por aquí porque entonces la base no se puede introducir entonces pues hago para cada objetivo para por ejemplo para el Nikon tengo este con una circunferencia del Nikon para el este es para el Minolta tengo otra circunferencia y así hago son vasitos estos son vasazos grandes pero los hay pequeños y grandes probar con esto es bastante bueno si no está bien puedes probar con otras cosas es súper mira Javi nos dice sería conveniente por aquí Juan Luis nos pregunta las técnicas de enfoque dependen de la ampliación o utilizas la misma técnica cuando dice técnica de enfoque no sé a qué se refiere la técnica de enfoque no es ni más ni menos que lo que estamos hablando es el desplazamiento entonces sea la magnificación que sea estemos haciendo un 1x o estemos haciendo un 60x digamos la técnica es la misma se trata lo que pasa que cuando hacemos un 60x por ejemplo los desplazamientos son de micras o de décimas de micras y cuando hacemos un 1x o los desplazamientos a lo mejor son de 100 micras en 100 micras digamos que hacen menos fotos y se desplaza como más rápido ¿vale? cuando hacemos un 60x pero la técnica es la misma es decir porque tenemos porque en cualquier magnificación la profundidad de campo es muy pequeña mucho más pequeña en mayor magnificación pero porque sea la técnica es la misma es decir tenemos que hacer una foto desplazar otra foto desplazar con lo cual siempre es lo mismo sea la que sea pero ya digo que cuando hacemos grandes magnificaciones por encima de 20x poca gente hace más de 20x porque tienes que tener primero un carril de desplazamiento muy bueno si no difícil casi complicado tienes que tener objetivos de microscopio estos son más caros cuando son de mayor magnificación digamos que la gente tiene menos acceso a ellos y luego es que las micro vibraciones son un problemón gordo gordo cuando la magnificación es muy grande entonces claro poca gente tiene acceso a poder hacer fotografías de esa magnificación y es muy complicado entonces en fin hay que empezar pero en macro extremo tú haces hasta 10x y puedes estar toda la vida haciendo hasta 10x con mucha calidad y grandes fotos no tiene por qué hacer 50x y mucho menos nada más empezar hay mucha gente que nada más empezar quiere hacer 50x eso no puede ser es muy complicado de acuerdo mira nos dice Jesús tal cual para exponer usas el estocímetro de la cámara sueles desechar derechar no sé si hay sí derechar derechar es lo que quiere decir sí vamos a ver para exponer uso el exposímetro de la cámara no yo la cámara la uso en manual lo que sí uso es el histograma de la cámara es decir yo siempre tengo el histograma porque yo sabéis que la cámara la tengo conectada a un monitor porque yo lógicamente además con la edad que tengo y que veo menos que nada en esto de la cámara en el visor no veo prácticamente nada entonces tengo lo pongo en modo live view además y lo tengo en un monitor ¿vale? y entonces en el monitor veo el histograma y yo lo que hago es el histograma siempre tiene que estar digamos no puede haber el histograma no puede pegar a la izquierda ni puede pegar a la derecha partiendo de esa base no tampoco suelo derechear como ocurre en la fotografía convencional como decía Bellado que derecheas y luego así no pierdes datos en las sombras y tal no porque verás bueno tampoco llevarlo a la izquierda pero por ejemplo yo normalmente lo hago bastante centrado ¿vale? la serie la hago bastante centrada pero mucho cuidado antes de pasar la Serene Stacker que cuando lo revelo con Lightroom me fijo mucho porque a Serene Stacker no le puedes mandar nada que esté pasado el histograma hacia la derecha que esté derecheado porque las altas luces Serene Stacker tiene el defecto de que te las quema o sea lo aclara no sé exactamente por qué pero lo aclara y entonces tenemos un problema porque las altas luces que tú las tenías controladas hasta que las llevaste a Serene Stacker resulta que Serene Stacker te las ha quemado y cuando tienes el TIF ya no tienes solución porque si están quemadas están quemadas ya no tienes información entonces yo aconsejo llevar a Serene Stacker todo lo que sea que esté muy centrado incluso más a la izquierda que a la derecha fíjate tú porque luego va a tender a aderechearlo él solo ¿saben? esta es mi experiencia Estupendo luego Fran nos vuelve a preguntar y dice ¿cuánto tiempo le dedicas a la preparación de las muestras? A la preparación de las muestras dedico bastante tiempo quizá más no quizá más no seguro que más que luego a la serie porque luego una serie bueno tienes una parte de iluminación que te lleva un tiempo tienes la parte de hacer toda la serie que te lleva otro tiempo pero estamos hablando de a lo mejor la preparación de la iluminación me lleva un cuarto de hora y luego la serie a lo mejor me lleva media hora o un poco más en total a lo mejor una hora o una hora y pico y media o una hora y cuarto en la preparación del insecto por ejemplo le echo mucho más tiempo porque primero por ejemplo si es un insecto seco primero tengo que meterlo en una cámara de esto dejarlo 24 horas a las 24 horas lo tengo que sacar ver cómo está todavía no está suficientemente húmedo lo vuelvo a meter me espero otra 24 horas lo saco otra vez lo vuelvo a ver ya está bien ya se mueve o sea lo puedo mover tranquilamente sin partirlo entonces voy a colocarlo empiezo no no primero voy a limpiarlo y ahora lo paso por mis líquidos y mis historias cuando lo tengo bien limpio voy a colocarlo entonces empiezo a colocarlo en eso me tiro varias horas o sea sí varias horas es muy complicado hasta que tú lo tienes todo ahí y cuando ya lo tienes todo colocado y está todo perfecto entonces ya digo bueno pues este es digamos el insecto colocado como lo voy a hacer y ahora empiezo qué objetivo voy a usar qué tal no sé cuánto qué fondo voy a poner y total que entre unas cosas y otras pues varias horas pero más en la preparación lógicamente que en la ejecución sí seguro y nos pregunta Fran también objetivos finitos o infinitos pues mira los objetivos finitos suelen ser más baratos suelen ser son más antiguos porque son digamos de todos los objetivos modernos son corregidos a infinito pero los objetivos finitos los hay bastante buenos suelen ser acromáticos ¿vale? porque son más antiguos y entonces pero los hay bastante buenos y suelen ser bastante baratos entonces yo los objetivos y son muy fáciles de utilizar porque como no necesitan lentes intermedias pues con tener tú unos tubos de extensión aunque no tengas fuelle incluso pues puedes hacer fotografías con el Amscope este que digo que vale 30 dólares y unos tubos de extensión puedes hacer fotografía a 4x que es una maravilla con un objetivo de microscopio pues fácilmente entonces vamos a ver si cuando te dediques a esto al macro extremo objetivos corregidos a infinito mejores son mejores y vas a conseguir mejor definición y mejor calidad pero para la gente corriente digamos que se dedica a hacer macro extremo por afición ya está y porque les gusta los objetivos finitos son muy fáciles de utilizar y son bastante buenos por ejemplo todos los micos BD plan los micos BD plan 10x los 5x son un poco peores pero los 10x son una maravilla el Amscope el Lomo también son objetivos ya digo son acromáticos finitos fáciles de usar y bastante bueno ya está o sea que pero que si te dedicas a esto profesionalmente los infinitos pues también relacionado con esto te digo que te están dando la enhorabuena excelente trabajo buenísimas charlas y hay otra pregunta y hay otra pregunta que dice ¿se puede montar ente infinita en un cuello y que desfoco o es necesario poner una lente reino? sí vamos a ver un objetivo infinito ocurre una cosa la gente monta un objetivo corregido infinito lo monta en un fuelle o en tubos de extensión perdona que me voy a que la misma persona que ha preguntado esto dice reino 250 o 150 vale ahora lo explico la gente monta un objetivo corregido infinito en un fuelle sin poner una lente intermedia una reino o una lente de tubo y claro como ve la imagen porque cuando he dicho antes que los rayos viajan en paralelo y tienen que converger a través de una lente de tubo no quiere decir que tú no veas una imagen realmente la ves entonces claro la gente dice bueno si yo veo la imagen ¿para qué voy a poner una lente de tubo? hago la foto muevo y ya está pero no es así es decir no da la definición no tiene esa imagen que tú ves no tiene definición la definición la da a través de la lente de tubo que hace converger los rayos en el sensor con lo cual tienes que montar una lente de tubo sí o sí si utilizas una lente de microscopio corregido infinito si quieres digamos sacarle el partido que tiene ese objetivo todo el partido ahora tú la puedes montar para claro las rayos por ejemplo son lentes muy versátiles porque son pequeñas y se montan en medio de cualquier sitio porque tienen unos adaptadores y tú lo montas el objetivo las rayos incluso mucha gente la monta pegada y luego ya monta el fuelle o lo que sea entonces también son lentes relativamente baratas porque tienen mucha dan mucha calidad porque cubren muy bien los sensores es decir no tienen casi digamos viñeteo y son lentes que cuestan entre 60 y 80 euros nuevas o sea que tampoco son caras y entonces son muy buenas ¿qué dice? montar una 150 una 250 bueno pues como he dicho antes como tiene unas dioptrías distintas la 150 que la 250 según las fórmulas que puse antes tienen equivalen a una a una a una longitud focal distinta la 150 equivale a un 208 milímetros es decir es como si colocaras una lente de 208 milímetros normal delante del objetivo y la RINOS 250 equivale a un objetivo de 125 milímetros es como si escogieras un objetivo de 125 y lo montaras justo delante del objetivo ¿qué ocurre? que como la lente de tubo es más corta digamos pues da menor magnificación en el cuando montas la RINOS 250 da menos magnificación para el mismo objetivo de microscopio da menos magnificación es decir cuando tú montas por ejemplo la RINOS 150 con la lente por ejemplo el mitutoyo 10x da 10 con algo por porque es 208 milímetros en vez de 200 que requiere el objetivo y cuando montas el 150 pues me parece que te da no sé si son 6,7 con algo por o lo que sea 6,8 por pues porque es otra longitud focal ¿sabes? pero da bastante calidad y ya digo que no tiene por qué ser de la distancia focal es más hemos descubierto a base de pruebas que las lentes o sea que luego puedes acortar esa distancia y hacer utilizar por ejemplo la RINOS 150 con el mitutoyo por ejemplo 10 por que daría 10 y pico por pues lo puedes acortar nosotros hemos comprobado que lo podemos acortar en vez de a 208 milímetros la situamos a veces hasta hasta 144 milímetros es decir la acortamos y nos da menos magnificación con bastante buena calidad con muy buena calidad vamos con la calidad que tiene con lo cual también se hace versátil puedes no tienes por qué usarla nada más que a 10 por puedes usar 10 por 9 por 8 por etc y con el 5 por hacer lo mismo según la lente que use la 150 o la 250 nos preguntan también no sé si has hablado de este objetivo durante la ponencia pero nos dicen ¿qué tal es el objetivo JML 21 milímetros extra 3.5 y qué aumento proporciona? si el JML es un objetivo que yo he tenido ya no lo tengo pero es un objetivo que he tenido y he probado y además una de las fotos que he puesto lo he comentado que estaba hecho con el JML es un objetivo curioso porque no sabemos exactamente de dónde salió ese objetivo aparecieron de repente en el mercado de segunda mano hace ya al principio de esto del macro extremo ahora ya 8 años o así y salieron al mercado muy baratos además se vendieron todos y ya no existe o sea no existe me refiero que los que hay los tienen los fotógrafos de macro extremo y si quieres comprar o no solo tienes que comprar a un compañero no hay en el mercado son unos objetivos muy muy buenos muy buenos curiosamente son muy pequeñitos también y la magnificación lo que pasa es que la magnificación la suele dar más se puede usar hasta 2x 2x 3x pero da mejor magnificación entre 3x y 4x cuando yo lo probé entonces entre 3 y 4x da una todo esto se hace sencillamente separándolo del objetivo bien con anillos de extensión lo que pasa es que con fuelle ya tienes un mínimo porque el fuelle ya tiene 40 centímetros entonces ya te da una magnificación mínima bastante larga digamos entonces los anillos de extensión más pequeñitos pues son más útiles con el JML por ejemplo y pero vamos que ya digo que a mí me gusta mucho me gustaba mucho lo que pasa es que cuando esto lo utilizaba antes de tenerlo en mi tutorial y algunos de los que tengo después entonces ya dejé de utilizarlo prácticamente y lo vendí la verdad es que lo vendí a una compañera pues Javier muchísimas gracias no te haces una idea de las felicitaciones que estás recibiendo por el chat nos encanta leer este tipo de palabras de la gente porque la verdad que es maravilloso porque la ponencia ha sido estupenda nos quieres bueno vamos a recordar por aquí que sí que el powerpoint pues lo van a tener disponible porque la verdad que te lo agradecemos un montón creo que va a ser de gran uso para todas las personas que han existido este curso y que iba a despedirte pero han escrito de repente una pregunta que si no te importa pues nos despedimos con ella dicen tengo un amico 20x infinito me lo están poniendo difícil con las preguntas Javier tengo un amico 20x infinito ELWD plan sobre la corrección menciona la lente CF ¿sabe su significado? el significado de toda la parafernalia que ha dicho de bueno es que tengo que tengo que ver el objetivo yo creo que es el que he tenido yo es el Nikon BD plan ha dicho Nikon 20x 20x infinito ELWD plan sí ELWD quiere decir distancia de trabajo extralarga o sea son las siglas de extra long working distance que es distancia de trabajo extralarga cuando los objetivos tienen una distancia de trabajo extralarga que los hacen precisamente porque necesitan para nosotros es estupendo porque cuanto más distancia de trabajo ya he dicho mejor se puede iluminar pero a veces dan menos definición que los objetivos que tienen una distancia un poquito más corta entonces este objetivo que comenta el CF es uno de los mejores objetivos que yo recuerde de los objetivos ha dicho que es infinito sí y además acaba de escribir que le interesa el dato del CF del CF es a ver que yo recuerde que significaba CF era es que ahora mismo no lo recuerdo no te preocupes no lo recuerdo de memoria pero pero tiene un significado no tampoco es muy importante es relativo al modelo ¿vale? es solo relativo al modelo del objetivo no es importante las otras siglas son más importantes de que tenga una distancia extra larga de la magnificación que da y de que sea infinito o sea finito entonces no es importante pero los CF de Nikon suelen ser objetivos bastante buenos todos los finitos y los infinitos ¿vale? pero tiene relación con la sigla exactamente qué significa ahora mismo pues si te parece te voy a despedir con el último comentario que se ha hecho en el chat que es impresionante charla Javier enhorabuena y yo estoy totalmente de acuerdo bueno yo es agradeceros a todos el haber aguantado tanto tiempo sobre todo que tiene mucho mérito y agradeceros a vosotros de verdad desde desde la fundación que me habéis me habéis aportado todo y me habéis dado mucho ánimo mucho calor y bueno y yo encantado de estar aquí con vosotros si os ha servido para algo ya vale la pena gracias muchísimas gracias Javier después de este reconocimiento por parte de los asistentes espero que podamos volver a contar contigo y que sí, sí por supuesto por supuesto pues pues muchísimas gracias damos por finalizado este taller con Javier Ruper gracias a todos los asistentes y nos vemos en la siguiente actividad de Patrimonio Limo gracias gracias adiós gracias